Miren, Lili Tellez ya se creyó el canto de la sirena, ya le endulzaron el oído y ya la manejan como suspirante a la presidencia de la República para el 2024. Pero la realidad es que la senadora traidora que llegó por Morena se brincó al pan y quien en 2018, yo vuelvo a sacar estos dos tuits porque son importantes, quien en 2018 llegó a decir la crisis de violencia es consecuencia de la corrupción e incompetencia de los dos partidos que han gobernado, PRI y PAN. Créame don Ángel, somos muchos los honorenses que ya no queremos PRI ni PAN, saludos. Bueno, pues esa mujer que es muy hipócrita y que traiciona, se traiciona a sí misma, con eso le digo todo, se ha afiliado oficialmente o anunció sus intenciones de afiliarse oficialmente al Partido Acción Nacional contra el que despotricaba en años anteriores. Bueno, pues hay que decir que ni sus compañeros o ex compañeros la soportan. He rescatado una joyita de tercer grado de Televisa en donde están participando Raimundo Rivapalacio y Sergio Sarmiento. Ojo con lo que dicen los grandes periodistas Raimundo Rivapalacio, Sergio Sarmiento sobre Lili Tellez. Escuche, por favor. Permíteme parafrasear a Luis, francamente, o sea, francamente, yo como Sergio conozco a Lili Tellez hace mucho tiempo, yo afortunadamente nunca fui su jefe, pero es una pendenciera. O sea, Lili Tellez es como en un campo de maíz, un espantatájaros con los cuervos. Es decir, eso, eso... Estoy, y aquí voy... Cambia de metáfora. No, no, y aquí voy, aquí voy precisamente al tema del presidente. Es un gran pretexto para el presidente. El presidente conoce perfectamente quién es Lili Tellez. Es inconsistente, es volátil, es hueca, es superficial, es muy gritona, es muy protagonista, y lo hemos visto así durante muchísimos años. O sea, ¿el presidente le tiene miedo a Lili Tellez? Pues no, claro que no. El presidente, este presidente que va a Badiraguato y que cruza por retenes de narcotraficantes, con Lili Tellez, por favor. Bueno, muchas personas pueden decir que Raya está en lo misógino, lo que dice Raimundo Rivapalacio de Lili Tellez, pero qué extraño que hasta Denise Merker se escucha sonreír sobre la senadora panista Lili Tellez, tristemente, senadora por Sonora. Déjeme saludar.